10 colores, descolores, la luna de la riz y el gloria de Niguera La gallina, la gallina con el carra, 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 carra Con los huelleros, los huelleros, en el ritmo, en el lunes, y por besiones, grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí Milones, todos los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí